Bueno, estamos acá con Joyce Greicy, una leyenda del octágono. Y bueno, un poco para saber qué es su opinión con respecto a este evento después de 10 años en Brasil nuevamente. Está retornando para donde comenzó todo con mi papá, años atrás. Aquí está la creación de Greicy Jiu Jitsu y de Vale Tudo. ¿Qué pensás, Joyce, de cómo va a ser el ambiente, el clima dentro del estadio? El estadio está perfecto. Está muy moderno, nuevo. No hay problema en el estadio. ¿Y qué opinión tenés con respecto a los luchadores latinos? Los latinos, los de sangre latina. ¿Qué tienen de distinto con respecto a los europeos, los americanos? Para el UFC, vindo para Brasil, está abriendo las puertas para los luchadores, peleadores brasileños y latinos en general, que hay mucho talento por aquí. ¿Y qué opinás de un futuro evento en Ciudad de México? Se está hablando, Dana habló de la posibilidad de hacer un show allá. ¿Qué pensás, cómo puede llegar a ser distinto del resto de los shows? Los shows fueron vendidos en una hora, muy rápida. Es su prueba, el amor, la pasión que los latinos tienen. Bueno, entonces esperemos que el año que viene volver también acá de nuevo a Brasil, si no es en Río, en otra ciudad así tan grande y linda como es Río de Janeiro. Difícil, pero Río estaba mejor. Bueno, muchas gracias.